Espera Pienso que tu amor me lo mintiera Te adoraría aunque tu no me quisieras Espera un poco, un poquito mas Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito mas Me moriria si te vas Espera un poco, un poquito mas Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito mas Me moriria si te vas Espera un poco, un poquito mas Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito mas Me moriria si te vas Es fundamental Cuando tu entras al escenario Lo primero que debes de hacer Es precisamente el proyectarte Hacia la gente Tu parado desde el principio Fue totalmente tímido La gente te acepto Cuando tu estabas cantando Empezas a cantar La gente la tenias en tus manos Que paso? Después Porque empezaste a hacer otras cosas La cuadratura se te fue también Entonces trata de concentrarte Porque la voz La voz hay Pero cuando tu no tienes claro Lo que tu vas a hacer en el escenario Si no lo has estudiado previo No hagas algo que pueda Hacerte quedar mal delante de ellos Porque lo tenias ya todo Prácticamente El parado El pararte enfrente del escenario Y si tu estas de una forma Que la gente no te vea Como un artista Una proyección real Entonces matas esa emoción Que hay hacia allá Yo te invito A que empieces a motivarte tu mismo Ok? Resolta Como tu Por el contacto de otra piel Aprendí Aprendí Que quien ama de veras No es infiel Como tu Hoy de la vida todo espero Porque también te quiero Como tu Como tu Como tu Como tu Como tu Se que necesitaba fracasar Para luego, como tú, saber amar, como tú, por el contacto de otra piel, aprendí que quien ama de veras no es infiel, como tú, hoy de la vida todo espero, porque también te quiero como tú. Doña Lulú consiguió lo que no habían conseguido hasta ahorita. En primer lugar, que el público se pusiera de su parte y en segundo, que yo me pusiera chinito. La verdad que sí. Gracias. Hubo unos dos pequeños detalles por ahí de afinación. Quizás me hubiera gustado que se entregara más en la interpretación, lo hizo muy bien, pero a mí en lo personal me hubiera gustado que se hubiera derramado usted en la canción, porque la canción lo presta. Pero me gustó mucho su participación, de verdad me hizo estremecer. Creo que tiene, de verdad tiene mucho por delante todavía y la felicito por su gran esfuerzo y su tenacidad y su perseverancia. Muchas gracias. 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 Gracias.